hola soy marisol de nuevo y voy a usar ahora voy a hacer un vídeo sobre un maquillaje de a día no muy cargado muy muy liviano nada de muchas cosas o mucho maquillaje voy a usar es va a ser esta paleta y va a ser algo súper súper natural ahora no le voy a cargar nada 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 solo algo muy natural que sería un maquillaje de día o para todo el día como las personas que no les gusta usar mucho maquillaje o que incluso no no les gusta usar nada so este sería perfecto lo que voy a comenzar es haciendo es mi ceja a mi ceja solo le voy a voy a tapar los como aquí esta parte está un poco disparejas o lo que voy a hacer es tratar de poner la pareja y solo tapar en los los huequitos que están abiertos y voy a usar este lápiz para cejas lo que voy a usar lo que voy a hacer es solo simplemente sencillo nada de demasiado porque quiero que sea se mire muy 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 natural que eso voy a comenzar con esta eso va a ser casi de nada que voy a seguir con la otra ahora lo que voy a hacer es si vieron es casi nada absolutamente nada solo lo que voy a hacer es darle su forma voy a usar voy a usar solo darle su forma nada de cargar o de mucho para que no se para que no se mire como muy exagerado porque lo que quiero es que se mire mucho mucho muy natural ok donde esta la brocha voy a usar esta brocha de E.L.T. y lo que voy a hacer es guau un un guau un guau un guau un guau Un saludo. 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 Ahí está Ahora voy a usar este polvo Pero un poquito con este también Que es de Neutrogenia Y ya está En puros golpecitos Así Nada exagerado Ahí está Voy a dejar un poquito Que mi polvo se adapte Y ahorita regreso Lo que voy a hacer ahorita es Hacer lo de mis pestañas En la parte Inferior de mis pestañas Voy a usar otro rímel diferente Voy a usar este Y ya está ¿Dónde está? Voy a dar una tercera vez Sobre el rímel En la parte superior De mis pestañas Utilizando el que ya había usado La última vez Ok, vamos con el otro Y ya está Ok, ahí está. Eso es todo lo que haría en mis ojos ya, nada más. Ok, ahora voy a usar esta brocha para quitar el exceso del polvo o lo que sea, aunque no no puse mucho, nada exageré, pero al igual voy a quitar lo que se ha quedado. Ok, y arreglo mis cejas y listo. Ahora voy con el blush que voy a usar. Oh, aquí está. Voy a usar este. Ok, es un rosita muy, 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 muy livianito, nada exagerado y ahí lo puedes mirar. Muy, nada, nada de mucho. Solo que voy a usar, voy a usar esta brocha y voy a usar este para ponerme el blush. ¿Hasta cuánto que puedes hacer? Como que estás aventando o dando un besito. Ahora voy a usar esta parte de aquí. Ok. 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 Y ahí está. Ok. como puedes ver no es nada exagerado nada de haz de cuenta que tu piel es tan natural que no tienes demasiado maquillaje para mi sería un maquillaje de usarlo todo el día o de usarlos a diario para mi en mi opinión yo no uso maquillaje solo cuando voy a salir o cuando tengo alguna algo que hacer o reunión familiar o lo que sea pero en especial yo no uso mucho maquillaje para mi si es posible en mi casa andar sin maquillaje o si tengo que ir a la a la tienda a la marqueta o no sé no necesito no sé no no acostumbro o tengo que ponerme maquillaje o lo que sea para mi andar lo más natural que puedo es mejor pero de vez en cuando es bien también que te pongas bonita y bueno y salgas pero esa es mi opinión pues ya terminé lo que voy a hacer por último voy a usar la misma brocha y voy a usar este de Milani y voy a poner en mi parte de aquí como un tipo contorno pero casi nada solo para tapar mi frentona bueno y en la parte en la parte de aquí y ahí está si puedes ver es súper natural nada de nada nada de mucho mucho maquillaje ahora lo lo que haría último son mis labios que va a ser algo muy muy sencillo voy a porque mis labios son muy secos voy a usar uno tal vez un color rosita o algo muy 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 sencillo muy tal vez usaría este así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí está Y este para mí sería Un maquillaje de A diario De ir a De compras a la marqueta O de ir por la Por la Por mandado a la tienda No sé Para mí Si yo usaría Maquillaje Siempre o todos los días Ese sería mi maquillaje de día O uno de los Que yo usaría Pues espero les guste Y los miro para el próximo Video Como pudiste ver Las sombras están Nada de cargadas Muy 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 natural Los labios Muy naturales La base Del maquillaje Súper Súper Nada de cargada Casi fue nada No Solo usé El blush No estoy usando Iluminadores No Mucho De contorno Nada Pues eso fue Fue todo Por hoy Espero les guste Y ahí está el final Lo que usé En vez de De mi Delineador Que saliera O lo que sea Solo fue en la parte de arriba Mis pestañas Y nada Es todo Espero les guste Por favor Denle like Por favor Por favor Se lo suplico Bueno Si no Si no quieren Pues no Verdad Pero Por favor Si les gusta Denle like Si lo pueden Compartir Para así Seguir Subiendo Más videos Aunque No soy profesional Solo Son Pequeñas Cosas Que yo Así Me maquillo O Cosas Que Me gustaría Enseñar Alguna Pregunta Por favor Algún Comentario Acepto Comentarios Ya sean De Que no les gustó O como se debería De hacer O Que forma es mejor O Opiniones Sobre Mi maquillaje Este Críticas Constructivas Comenten Por favor Denle like Si les gusta O no les gusta La verdad Los Lo agradecería Otra forma En que yo Quiero Es Si alguien Sabe O como Puedo Como Puedo Saber O Encontrar Esas Personas Como Para Este Usar Diferentes Productos O Recomendaciones De diferentes Productos Me gustaría Saber eso Solo Solo Ahorita Los que He usado Es que Maybelline Wet n' Wild Algunos Algunos Productos Esfora Como Algunas paletas Que Apenas Incluso Las Agarre Y Y Las Estoy Tratando Pero Me gustaría Saber O Este De Muchos Productos Este Tratarlos Y Darles El El Vistazo De Que Tal O Si Les Gusta O No Se O O Cual A mi Me funciona Mucho Mejor O Porque Cada quien Tiene Diferente Tipo De De Piel Probablemente A mi Me Funciona Mucho O Yo Uso Mucho El El Fit Me Y Tal vez Algunas Personas No Les Cae O No Les Gusta Como Les Queda En su Rostro O No Se Cada quien Tiene Diferentes Diferentes Rostros Diferentes Tipos De Skin Este Pero Si Me gustaría Probar Diferentes Diferentes Productos Y Este Darles El Visto De Cual A mi Me Funciona Este Y Me Gustaría Tratar Diferentes Por ejemplo Si Alguien Me Dice Puedes Tratar Este A mi Me Me Gustaría Tratar Diferentes Productos Y Los Que A ti Te Funcionan Y Los Que A mi No Me Funcionan Pues Bueno Pero Al Igual Muchas Gracias Y Los Miro Para La Próxima Tal Vez Mañana Mi Bebé Se Quedo Dormido Y Este Es Un Tiempo Perfecto Para Mí Para Hacer Un Video Porque En Otra Cuestión Es De Que Van Dar Aquí Sobre Mis Cosas Pero Pero Bueno Eso Fue Todo Y Espero Les Guste Y Eso Fue El Resultado Final Ups Se Mira Muy Blanco Aquí Está Tengo Que También Trabajar Sobre Mi Luz En Veces Tengo Mucha Luz En Mi Cuarto Pero No Sé Por Algún Motivo Se Mira Muy Oscuro O No Funciona Muy Bien Pero Bueno Ahora Si Me Despido Muchas Gracias Y Pues Soy Marisol Y Comparte O Ponle Un Dedito Arriba En Caso De Que Te Guste O Si No Te Gusto Al Igual Muchas Gracias Y Hasta La Próxima